Hola amigos del canal, espero que esté todo bien. Y en este vídeo, este sí va a ser un vídeo rápido, pero pienso grabar un vídeo más elaborado, a ver si lo puedo grabar esta tarde sobre los beneficios de lo que ya llevo diciendo, los beneficios de las algas y los aminoácidos. Esto es un vídeo rápido para que veáis el efecto real que tiene. ¿Os acordáis de esta planta? Hay vídeos en el canal donde hacía aplicación de humus de lombriz y donde estaba haciendo aplicaciones de algas y aminoácidos para reactivar estas plantas, porque estas plantas fueron resembradas en un sitio donde antes se me había muerto una planta, posiblemente por un ataque de hongo, sea fitóctora o sea otro hongo, o muerte súbita o como le quieran decir. Yo no he analizado, no puedo decir la causa exactamente cuál es, porque no he analizado la tierra, no analicé las raíces o algo de eso, no lo llevé al laboratorio a analizar, pero bueno, algún problema hay posiblemente sea fitóctora. Y nada, decir también que no sembré la planta en el mismo lugar donde se me murió la otra. Pero bueno, eso es tema de, esto es otra cosa, solo para que sepáis. Y más que nada, apreciéis esta planta que apenas, o sea, se le cayeron las hojas, lleva sembrada un montón de meses y la planta que no iba, no va, no va. Entonces yo empecé a hacer refuerzos con algas y aminoácidos, habrá un mes, un mes, un mes y poco. Y aquí veis ya la diferencia, cómo se aprecian las hojas nuevas y los brotes nuevos. Es que estos son unos productos que tenéis que incluir en vuestro plan de fertilización de vuestra finca, porque es que aquí veis la diferencia. Hay más diferencia en la otra planta que en esta que estamos viendo ahora. Esta no tiene tanta diferencia, pero ahora vamos a ver cómo también empieza a haber una diferencia. Y vais a ver cómo estaba el otro árbol, que se ve el tronco. No sé si se aprecia ahí, se puede apreciar, pero también está empezando, se nota, se nota el pequeño brote. Se nota el pequeño brote, se nota que hay actividad y se nota que hay un cambio, sobre todo en la otra planta, en la que más que se notaba. Y fijándonos que la otra planta estaba peor que esta. Pero nada, para que confiéis en los productos, a mí nadie me promociona, ni soy de ninguna marca, ni nada de nada. Podéis comprar la marca que ustedes queráis, pero que son productos bastante buenos. Yo, como digo, yo cuando sembré los árboles no tenía tampoco muchos conocimientos sobre el tema de plantación de aguacate ni nada de esto. Esto ha sido informándome, aprendiendo durante los años, durante el proceso. Aquí estamos viendo dónde está el tronco donde estaba sembrado la otra. Quizás la puse un poco cerca, pero claro, tampoco para que se me pegarla a las otras, porque es una hilera que están a 5 metros, a la una de la otra. Y entonces, casi que se aprecia mejor en la otra planta. Pero en esta, si no se aprecia en el vídeo, ya os lo digo yo, que también hay unos brotes nuevos y se está empezando a ver la actividad. Ah, aquí tenemos otra vez la otra planta. Confiad en estos productos porque son muy buenos, tanto vía foliar, o sea, por la hoja, sulfatado por la hoja, como vía radicular. Estos dos productos, tanto aminoácidos como... Bueno, siempre hay que leer porque hay un montón de marcas diferentes en el mercado, entonces siempre hay que leer la etiqueta, pero la mayoría de los que yo he visto, ya tengo unas marcas que me parecen un poquito mejores que otras, pero bueno, viene a ser lo mismo. Y nada, que son muy beneficiosos estos productos. Y vamos a hablar ahora, a ver si puedo grabar un vídeo esta tarde o esténse pendientes, que voy a hablar primero un poco de lo que me he informado y de los procesos que hace la planta y todo esto, de las algas y los aminoácidos. Y para que veáis que funcionan, funcionan. Pues nada, chicos, espero que les haya gustado el vídeo. A ver si puedo grabar este vídeo ahora en breve. Y así nos vamos informando todos un poquito y nos ayudamos todos un poco. Venga chicos, un saludo.